¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la pagina de server más barata con el cual de descuento HANDY Bueno chicos pues hola a todos gente de los que han llegado a todos en un nuevo visto de vuelta en Minecraft En un nuevo vídeo de Bed Wars que nunca he sido Bed Wars y estamos con esa personita de ahí al fondo ¡Hola trolero! ¡Hola gato! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Oye soy yo o nuestro compañero? Ah no, quería que era invisible tío porque ha abierto el cofre y se ha abierto solo ¿What? ¿Pero qué te pasa? ¿En serio? Se ha abierto solo, me he quedado flipandango, pero bueno ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? ¡Uff! Perfecto, tengo un montón de ganas de ganar esta partida ¿Qué te parece? Vamos a ganar, amigo. En fin chicos, ya espero que os vayáis a sacar el botón de likes, ahora se dan una cifra de los 1000 likes en este vídeo Vamos a dar ahí amorcito al vídeo y para los que no sepan de qué va esta modalidad de juego es simplemente como Egg Wars pero en Hypixel Ya sabéis que Egg Wars en Cubecraft hay muchísimos hacks ahora mismo y es casi imposible jugar Y la verdad es que esta modalidad está muy muy chula, la llevo jugando una semanita o así con controlero en su canal y tal pero nunca la había grabado creo Así que pues mira ya que he estado pues la grabo Nunca, nunca habías grabado esto y has jugado más que cualquiera otra persona Pues seguro eh, porque he jugado un montonazo contigo Eh, como se juega ¿Vale? Para la gente que no lo sepa exactamente En estas islas de aquí hay diamante ¿De acuerdo? Diamante pues es que pueden tener mejoras de nuestra isla o bueno mejoras de nuestro equipo Eh, se mejora con eh, 4 de diamante ¿Vale? Pues luego tenemos eh, para tener Heist en el pico Para tener eh, Sharpness en la espada, para tener más armadura Para hacer trampas eh, bueno muchas cosas Casi, casi nos rompen la cama, acabo de matar a uno pero oye que tú sigue con lo tuyo No habíamos cubierto una mierda esa en serio Aquí podemos comprar un montonazo de objetos, es decir, hay muchos más materiales que neguos Eh, viene un azul amigo Venga, venga O sea, lo estoy viendo venir y me está dando miedo Hay muchos más objetos que... ¿Viene con hierro ya en serio? No, 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 no pongas esto amigo ¿Viene con hierro? Claro, o sea, si ya ha pillado el oro pues... Se habrá chitado que da gusto ¡Adiós! ¡Hola, los dos fuera! ¡Vamos! ¡Les he tirado los dos! ¡Los dos fuera, Gigi! Tan tranquilo, ¿sabes? ¡Se han pirado! ¡Se han pirado por ti! No, no, se ha reconectado uno Es que, ¿puedes reconectarte? Eso no lo sabía yo ¿En serio? Te lo juro, si te sales puedes entrar otra vez Mira, mira, atento eh, mírame Ah, joder, se va y no vuelva a entrar Adiós, pringao No, que era broma Que era broma Madre mía El Sonic se ha vuelto a pirar, eh, el tipo ¡No! Soy gilipollas, tío Cuando sales pierdes todas las cosas Menos mal que he guardado la emeralda aquí Tengo dos de emeralda, por si la quiero A ver, yo me quiero pillar ya... Pero no tengo oro, claro ¿Qué quieres pillar? He mejorado el Furnace, por cierto, no sé si te lo he dicho ¿El Furnace? ¿Lo has mejorado? Vale, pues yo tengo tres diamantes ahora Estupendo, deberíamos... has cubierto ya bien el... ¡Viene un rojo, viene un rojo! ¡Viene un rojo, viene un rojo! Amigo, ¿Dónde vas? Como mal por saco Joder, vaya hostión le metí en verdad Uff, chaval Estoy deseando pillarme el... el... toma, toma el diamante este Que sé que tú eres el que le gusta mejor a la edad Ehm... creo que... deberíamos... Sí Ehm... ¿Sabes? No Sí, sí No te entiendo Ay... ¿Sabes? No No, a ver, ehm... Soy de San Blab, pero... Tengo que pillarme ya el... 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 Full hierro, tío Amigo, ¿me hablas de movidas, de temas y de historias o no te entiendo, macho? ¿De temas, movidas o de historias? Sí O sea, esa es la movida, ¿eh? La historia no tiene tema con la historia, ¿sabes? Me cago en la leche ¿Cuánto vale el hierro? El hierro vale doce de oro y tengo tres Muy bien Madre mía, ¿Pero estás haciendo aquí... yo qué sé? La tumba de Tutankamón, ¿o qué? Es que tengo que cubrir en la cama, ¿sabes? Que luego, ¿cómo duermo, tío? No, no, está bien, está bien Claro, esa es la movida, tío Ahí está El dormir está complicado Vale, vale, vale No te juzgo No te juzgo Perfecto, madre mía, mía Yo voy a ir todo el rato a por diamantes para ir mejorando tal ¿Y qué quieres que mejoremos? ¿Mejoramos la armadura? ¿El horno otra vez? Deberíamos seguir mejorando el horno, ¿eh? Hasta que nos den enmeraldas Para que no sea para chico, la enmeralda es lo más chetado de aquí Es como el diamante en... en Egg Wars No sé decirlo Porque podemos pillarnos, pues mira, por ejemplo, este arco que ahora es ahí de enmeralda Y ahora que viene muy, muy bien Lo que más me mola son los Fireball Fireball Esto lo puedes lanzar y haces una bomba bastante coqueta, hermosa, preciosa y chistosa Por ejemplo, allí, lo que pasa es que creo que no lo voy a dar Si lo doy, soy Dios Uhhh Pues se ha quedado cerca, ¿eh? Se ha sobrepasado, no tiene sentido, yo lo he visto Yo creo que ha pasado muy cerca, pero bueno, eso supone que ha explotado Gracias por quitarme las cosas a mí Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto, ¿qué le has dado? Da igual, amigo Pero bueno, en el medio supuestamente tiene que estar un compañero nuestro Supuestamente O yo que sé quién Supuestamente Y ando... A ver, voy a acercarme, ¿vale? A ver si puedo pillar algo de... Del azul solamente queda una persona ¿Solo una? Sí Mmm... Cuidado, eh Que sepas, chicos, esta modalidad de juego está en modo prueba en Hype Islet Es decir, tienes que votar por esta modalidad si quieres que salga Eh... Por medio de puntos que se llaman Hype, ¿vale? Entonces, si os mola esta modalidad de juego La podéis votar Cada vez que juguéis, os dan puntitos Y la podéis votar para, bueno, pues para que salga esta modalidad al final Sí, sí, porque no es oficial que se diga, ¿no? Claro Entonces, ahí está Oye, te voy a decir una cosa Dime Que te va a gustar mucho Tengo, eh, seis esmeraldas para ti Para que te pides el full diamante ¿Qué te parece? ¿Y si te digo que estoy en la isla de los verdes? No, no estás en la isla de los verdes Estás en el generador Que se han adjudicado los verdes ¡Habla bien! Estaba en los verdes, amigo ¿Qué dices? No, es que te he visto en el generador Pero estaba ahí, en los verdes ¿Qué viene? ¿Qué viene? Se ha enfadado, se ha enfadado Se ha enfadado, se ha enfadado Tiene cara de piedra, se ha enfadado Tiene cara de piedra Que me hace gracia porque te pones el armadura O sea, te pones skin de piedra para camuflarte Y en este modo de juego te puedes quitar la armadura Hay que ser pringao Toma, abre el cofre este, ven ¿Cuál? ¿Este? El de medio O sea, el de normal ¡Uh! ¿Qué hago con esto? ¿Pillarte el full diamante? ¡Ah! Muchas gracias De nada ¡Madre mía! ¿Pero cómo has cubrado aquí? Toma anda Uy, diamante Vale, ¿cuánto vale...? ¿Tiene dos de oro? Ocho Toma Si me pido yo el hierro, ¿sabes? Minimos Ya que te doy yo el diamante ¡Otórgame el hierrito! Vale, me he pillado una espada De putis Ahí como veis, el diamante solamente son los pantalones y las botas Sí, o sea, como que el peto y el casco son de... Son todos iguales, ¿vale? Todo el mundo va igual Sí, todo el mundo va igual Así que no pasa nada Pero lo que podemos mejorar es que en el Team Upgrade Lo que podemos hacer es mejorar la armadura Viene un rojo por encima, amigo ¿Qué dices, loco? Mira para arriba Sal y mira para arriba Pfff ¿Y este dónde va, pardela? Pues no sé dónde va, pero... A que voy al medio y le tiro desde allí Te imagino, le ha tratado la vuelta Y él se tira, ¿sabes? ¿Tirao? No sé No, no, está ahí, está ahí, está ahí Está arriba, está ahí Vale, mmm... Lo que voy a mejorar va a ser la... Furnace, ¿vale? ¿La Furnace? Ahí está, mejorado Vale, yo voy a subir... Atento... Tú atento al rojo de arriba No le quites ojo No le quito ojo Porque capaz que viene... Va y nos tira y nos rompe Va para allí, ¿eh? ¿Viene? Va para allí contigo No, me he caído Eh... Hay un rojo acercado más a nuestro diamante Me cago la leche ¿A nuestro co-diamante? ¿Qué se cree? Se cree que... Se cree que nos va a tirar algo ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? ¿Dónde...? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vaya Hawk! Ah, no, no lleva... No sé si lleva hacks o no, pero me va a matar Me ha matado, tío ¿Qué dice? ¡Cago en la leche! Te diría que lleva... Pin Pin Lleva rosa Lleva rosa Tiene mucho pin Lleva rosa Vale, tengo... Tengo cuatro omeraldas Ay, que aquí me he hecho años Voy a apoyarlo Se me mete Se está pegando un amarillo con ellos A ver... Voy a pillar cosas porque madre mía En fin... Qué triste mi vida Lo bueno es que la armadura se... No se pierde La armadura se conserva La armadura no O sea, había al principio sí que se perdía, creo Al principio te quitaban En plan, sólo el... El... Los pantalones, ¿sabes? Ajá O algo así O algo así Ahora lo llevas siempre Vale, estoy en el generador de diamante Eh... ¿Qué quieres mejorar ahora? Yo estoy en el de los verdes Le voy a romper aquí un poco el... El puente, ¿sabes? Mmm... Los rojos han pillado protección Llevan protección en la armadura Yo... Yo pillaría protección, ¿eh? Eh... Igual habrá en lo mejor, sí Yo estoy... Ya te digo, estoy en la del... El diamante de los verdes, este ¿Y cuántos diamantes tienes? De momento uno, pero estoy aquí Quiándoles un poco el puente Para que no puedan venir Vale, vale, vale Creo que tendría que subir Y romper el puente de los rojos Que hay arriba Sí, ¿no? Porque se puede tirar en cualquier momento Comprar tijeras, porque nos podemos comprar tijeras Sí, sí, sí Las tijeras son... De 40 de hierro o algo así No son muy caras, no Noop Vale, ¿Uno más? Ahí está, vale, he pillado... Tengo... Tengo cuatro... cuatro diamantes Con esto puedo tirar más o menos ahora Estupendo, yo estoy aquí haciendo una... Aunque creo que con esto Puedo mejorar a protección uno, creo Ni idea ¿Puede ser? A ver Vale, tengo tres diamantes Son... Son cinco Son cinco diamantes Tengo tres diamanticos Ok Pues... Lo que voy a hacer es pillarme el... Las tijeras, como hemos dicho Que valen 40 de hierro Como eso Y voy a romperles el puente a los rojos por arriba, ¿vale? Vale, perfecto Hazlo Hazlo porque... Uf... Mira, te dejo el diamante aquí, ¿vale? Vale ¿Cuánto tienes? Eh... Cuatro Y mejoras... Mejora la armadura Y por lo menos, ¿sabes? Va full... Va full hierro ¿Por qué el gorro lleva aquafenitis? Pues para que brille Oh, mira que cosa más... Real linda Vale, entiendo Oye, ¿por qué la gente no viene al medio? Cada vez que vengo pillo cuatro esmeraldas Pues mejor para ti Ya, ya, pero es raro Como no sabéis jugar o que pase Debería, quizá, romper también el puente rojo que han hecho hasta el diamante ¿Nuestro? ¿Hm? Creo que va a ser lo mejor en el puente del diamante Es lo que voy a hacer, el de arriba No, pero yo me refiero a lo que han hecho hasta el diamante A él Vale Tengo miedo de que me disparen Eh... Las tijeras Han cambiado las tijeras del sitio Sí, ahora estaba en el otro lado Vale, vale Es que os digo, van mejorando estas cosas todos los días Y mola un montón porque cada día hay cosas nuevas Y no sé, mola mucho Vale, el puente les tengo ya, vamos Tienen arco esta gente Sí, 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 hombre, sí tienen arco Los rojos tienen arco, tío Tienen de todo, papu Vale, 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 vale Vamos Vaya flechaca Perfecto Y me muero O sea, ¿en serio me he muerto de la caída? ¿Estás muerto? Eh... Sí, pero bueno Creo que las cosas siguen aquí ¡Ja! ¡Pringao! Me ha tirado justo cuando estaba en la isla Vale, vale Ah, aquí las cosas se recuperan Eh, sí Que guay Aquí las cosas se dropean al morir Mola, mola Que se puede bugear al... Al aldeano Le puedes poner bloque ¿En serio? Sí Vale, eh, voy a pillarme una espada de... Oh, cuánto vale esto Ahí está, perfecto Vale Y tenemos este diamante nuevo Perfecto Bueno, un diamante pillado Llevo ocho diamantes ¿Qué puedo hacer con ello? Mmm... ¿Ocho? Mmm... Pues con eso puedes mejorar... Eh... El Sarnet de la espada Mmm... Y con diez diamantes puedes poner armadura nivel 2 Es que no tengo ni siquiera espada, o sea... Pues... Guárdatelos Guárdatelos Voy al otro... Al otro generador a ver cuánto me da Escuchadme Con... Cuatro diamantes más podemos mejorar los furnes con emeraldas Vale En los rojos son unos camperos, te aviso Vale, lo veo O sea... Conforme... Conforme me ha acercado ha aparecido con el arco en plan de... Hola Si... Lo... Te entiendo Así que guay Vale, entonces... ¿Cómo lo hacemos? Me voy a pillar un arco y lo voy a tirar Vale, pues píatelo Ya esperadme un poco porque no tengo todavía esto Ya me pillo bloques Vale, a los rojos les tengo manía, no sé por qué Vale, yo voy al verde Uy... ¿Les has tirado...? A tomar por culo los rojos ¿Les estás tirando...? No, no sé quién ha sido o quién les ha tirado Creo que han sido ellos mismos Estupendo Vale, ya no hay rojos Vale, hay un amarillo que sea por los verdes Tal cual, eh Quedan todos los verdes Quedan todos los verdes Vale, eh... Todos los verdes ya no, eh ¿Cómo que no? Mira, mira, mira ese amarillo A tomar por culo los de la cama Ojo Ojo El de nuestro equipo la ha roto la cama O sea quedan... Pues quedan dos verdes solo Ahora solo queda uno Solo queda uno y queda nuestro equipo Uy, chaval, esto se gana, se gana Se gana Sí, 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 se gana, se gana Se gana Vale, vale Pues mira Yo no me voy a complicar, yo voy contigo ya En vez de mejorar el horno lo que voy a hacer va a ser mejorar la espada Perfecto Pero como solo queda un verde Sí, es que da igual Que matara A ver, a ver, donde están Eso es, vale Y ahora voy a pillarme una espada El verde Iba a decir que está en su isla Pero no lo veo Eh, sí, sí, va en su isla Le tiro, eh, le tiro ¿Lo ves? No, no sé dónde está ¿Dónde está? Oh, qué liada me ha hecho ¿Tiene bloques? Eh, sí, tengo Pues corta Puedes saltar Vale, salta, 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 salta Vamos a por ellos Vamos allá Está este solo Solo queda este Está aquí Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos, 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 vamos ¡Y victoria! GG GG Buah, ha sido una partida corta para lo que suele ser Bed Wars, eh Ostras, esta no se ha durado lo justito Pero eh, victoria O sea, 13 minutos de partida, normalmente suelen durar 20, 25 El vídeo que subí yo ayer, 35 minutos de partida Pues tú imagínate ¡Asignad, chicos! Pasado por el canal de trolero que tenéis en la descripción ¡Hola a todo el mundo! Y darle un like si habéis llegado a esta parte del vídeo Poned Bed Wars en los comentarios Y ahora sí que sí ¡Usa a todo el mundo! Y nos vemos en el próximo ¡Bum! ¡Bum! ¡Adiós!